Música Antes de comenzar con este video te quiero decir que te suscribas a mi canal Activa la campanita de notificaciones para que hoy mismo, hoy viernes Te esté regalando este Easy Cabal 1.700.000 que lo vas a ver a continuación Y si no tienes el centro de operaciones para que te lo pasen No te preocupes, si traes dos personas a mi canal te voy a estar regalando Lo que viene siendo un botgan o dos botgan para que te puedas comprar tu bunker y tu centro de operaciones Solo tienes que decirle a tus amigos que vengan a mi video Y le ponen que vienen de tu parte y listo, ya estás participando para hoy mismo dártelo Amigos, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les traigo como duplicar masivamente Vale chicos, este truco ya no han de conocer bastante Pero hoy les traigo bien detallado el truquito Vale chicos, lo único que tenemos que hacer es encontrarnos aquí en la parte del casino Con un amigo y listo Ok chicos, si ustedes no tienen un amigo yo voy a jugar entre las seis con todo mi team Así que aquí nos ayudamos masivamente Si quieres entrar solo haz los requisitos de la entrada Vale chicos, una vez hecho esto, vale A mi me van a pasar un carrito así que mi amigo es el que se tiene que buggear Vale, ok, le tenemos que decir que se ponga ahí con menú de interacción Y que se tiene que unir a una invitación Lo tienen que invitar o se tiene que unir solamente el solo a una invitación con diferente puntería Vale, en este caso nosotros estamos en una puntería libre así que se nos hace mucho mas fácil Conseguir una puntería parcial, vale Ok chicos, aquí a mi amigo no le sale pero aquí les voy a enseñar como debe de ser, vale Ok, aquí yo soy como el reemplazo de mi amigo, ok Nos tenemos que poner menú de interacción, nos ponemos en el circulito de entrar al casino Nos vamos a una invitación con diferente puntería Le decimos a la de tres a nuestro amigo que nos mate Nos mata, bam Y aceptamos, nos va a aparecer una alerta, la cancelamos Y vamos a aparecer aquí como si fuéramos fantasmas, vale Y damos un brinquito y spameamos X muchas veces, vale chicos Así como lo están viendo en pantallita y bam Si aparece el mapa así chicos ya están bugueados, vale Ok, en este caso pues yo ya les enseñe como así que mi amigo ya supo como Y listo chicos, ok, aquí ya estamos bugueando esto Y ok, mi amigo ya está bugueado, le dije que se fuera un poquito Ok, le llamamos a Lester para que no nos vayan a matar y el carro no se vaya a desaparecer Ok, le llamamos a Lester, bam, bam, bam Agarramos un carro de la calle, lo metemos al centro de operaciones móvil Y acá el policía me choco, pero bueno, no importa En este caso chicos yo ya tengo este carrito de la calle en el centro de operaciones móvil Pero ustedes pueden agarrar cualquier carrito, vale En este caso pues yo hagamos de cuenta que este carro lo acabo de agarrar Así que lo único que tenemos que hacer es irnos al centro de operaciones móvil Y pam, le apretamos flechita derecha, chaca chaca, esperamos a que nos cargue Y bam, ya tenemos carro personalizado, carro personal Así que nos volvemos a subir Y mucho ojo aquí, vale chicos Nos volvemos a subir Nos bajamos Le decimos a nuestro amigo que no se ve en el mapa Que se suba En este caso aquí ya estaba arriba Pero yo jamás lo vi porque me tardó la cinemática Así que vean chicos, mi amigo no aparece ¿Por qué? Porque está buggeado máximamente, vale chicos Ok, lo que tenemos que hacer a continuación Es decirle a nuestro amigo que se suba En este caso ya se subió, pero yo no lo había visto Vean, taca taca, ya se subió Ok, ahora tenemos que acomodar la camioneta de frente Y apretarle flechita derecha, vale chicos Al momento que le apretemos flechita derecha Automáticamente el carro, la pantalla se nos va a buggear masivamente No vamos a poder moverla Decimos a nuestro amigo que se baje Taca taca Lo volvemos a subir Nos vamos a un reversazo Le damos aquí esta voltecita Y bam chicos Ok, nos metemos al estacionamiento Le apretamos en estacionamiento Y se nos va a quedar buggeadísimo, vale Ahora aquí les enseño Como va a ver nuestro amigo buggeado Ok, nuestro amigo buggeado Va a ver que nosotros no estamos Al momento que nuestro amigo nos diga Iván, ya apareciste Ok, automáticamente El amigo que le vamos a pasar el carro Tiene que aceptar la invitación O tiene que entrar a una sesión de un amigo Con diferente puntería, vale Ok Aquí yo ya estoy entrando con un amigo De una puntería parcial Así que yo entro Y me va a aparecer dos alertas, vale La primera la acepto Y la segunda la cancelo, vale Ok chicos Si tienen alguna duda Les voy a estar dejando todo lo escrito Por aquí en los comentarios, vale chicos Ok, esperamos a que nos cargue En este caso yo no había aceptado la invitación Así que me meto Y me uno a la invitación de mi amigo Con diferente puntería Y bam Va a aparecer aquí Obteniendo detalles de la sesión, dale Ok, una vez apareciendo eso Ya es muy bueno Y le vamos a apretar a la primera X A la segunda círculo Nos vamos a opciones GTA Online Pack de inicio de negocios X, triple círculo Y triángulo, vale chicos Así de rápido X, triple círculo Triángulo Y bam Vamos a bajando por los aires Vale chicos Se tienen que bajar rápidamente Del carro Si no los van a matar Ok chicos Ok, vean Aquí ahora lo único que tenemos que hacer Es irnos al centro Operaciones móvil En pie Y decirle a nuestro amigo Que se ponga así como está en pantallita Vale, ok Y ahora les enseño como El amigo que está buggeado En este caso yo estaba buggeado Son diferentes casos Y mi amigo va a estar Va a estar cayendo por los aires Y me va a decir Y van ya caí por los aires Vale O el amigo que está buggeado Vale Ok, nos ponemos de esta parte Nuestro amigo que quiere el carro Se va a poner aquí Le va a poner entrar solo Y se va a meter a una invitación Con un amigo de diferente puntería Vale, ahora lo hago yo Ok, entro acá Le voy a poner entrar solo Bambam Pc Entramos a una invitación Con diferente puntería Le apretamos aquí Círculo Y estaremos automáticamente invisibles Vale, chicos Vean que chula de carro Es un carro exclusivo Taca, taca Nos subimos Y boom, chicos Este carrito Ya es de nosotros Vale Así que espero que te haya gustado Este video Dale like Suscríbete Creo que lo expliqué muy bien Pero si ustedes más o menos No lo entendieron Pueden seguirme en los comentarios En los comentarios Y miren Automáticamente Yo les estoy diciendo Por Instagram O por los comentarios Como hacerlo Vale, chicos Ok, si tú quieres ganarte Uno de estos carritos Traía dos personitas Y bam Te lo voy a estar regalando Hoy mismo Sin nada más que decir Yo me despido Muchísimas gracias Por ver el video Chao Chau